Pero es que ha pasado todo tan extraño, pero mire, días antes, si nos retrocedemos un poquito, el 5 de diciembre lo eligen al señor Gustavo Bobbio. El 6 de diciembre la señora Lisa Quena conversa con Gustavo Bobbio. Todos sabemos quién es Lisa Quena, la embajadora de Estados Unidos del Perú y también de la CIA. Verónica te corto, tanto así que había un avión, una avioneta de la CIA preparado y listo para salir en ese momento del Perú con algunas personas del gobierno del presidente Castillo. Si es que el golpe o el discurso que daba el presidente iba a tomar efecto, pero como no tomó efecto, ya, el avioneta de la CIA se quedó. Yo te digo porque en la detención que yo estuve al señor José Luis Fernández de la DINI, la CIA ya la había invitado a salir del país con su familia en un avioneta. Y eso lo sabía el mismo general Bobbio. Al jefe de la DINI. Correcto. O sea, esto lo que nos cuenta no lo teníamos en el radar.